Los fantasmas Los fantasmas que tiene un lector en su cabeza. Uno de los postulados fundamentales de las teorías de la recepción que no se ha discutido con energía es el concepto mismo de lector. Y digo que no se ha discutido porque multiplicar retóricamente sus figuraciones, como se ha hecho irracionalmente, lectores implícitos, explícitos, implicados, modélicos, etc., no es interrogarse acerca de su naturaleza ontológica, sino multiplicarla idealmente sin necesidad alguna. El concepto de lector no se ha discutido críticamente porque nadie ha exigido a las poéticas de la recepción literaria, es decir, a las teorías de la recepción literaria, que den cuenta de cómo y dónde objetivan la conciencia del lector. Esta objetivación, resultado indudable de una agnoseología materialista, reside en los fundamentos ontológicos que justificarían un concepto de lector asimilable por una teoría de la literatura. Este es el objetivo que aquí nos proponemos alcanzar. Para ello, resultará imprescindible recuperar materialmente el mundo exterior del lector, de un lector cuya realidad ontológica estará implantada en el mundo interpretado y categorizado por las ciencias y cuyas posibilidades no seológicas de interpretación literaria estarán sistematizadas en una teoría materialista de la recepción literaria. Las poéticas de la recepción, al igual que las filosofías fenomenológicas, experimentan un regreso o reducción fenomenológica del mundo a la conciencia que no conoce retorno. Lo que entra en la conciencia del sujeto no sale de ella. Nunca se vuelve al mundo exterior. La realidad se resuelve en hechos subjetivos. Tras la regresión o reducción fenomenológica a la conciencia subjetiva, no hay de nuevo un progreso o proyección ontológica a la realidad objetual y fisicalista. El circularismo no se alcanza, la dialéctica no se consigue, el viaje de vuelta no se cumple jamás y, en consecuencia, las ideas no son resultado de una lógica científica, M3, ni de una ontología materialista, M1, sino de una psicología individual, M2. El mundo se convierte en un mundo de fenómenos sofisticados por la conciencia, pero completamente inexistentes en la realidad exterior a ella. Idealismo puro. Son los fantasmas del lector. Construido, sobre todo, por la teoría literaria de los idealistas alemanes, de los estructuralistas franceses y, en definitiva, de los luteranos. Así se explica que conceptos como lector implícito, archilector, lector modelo, lector informado o lector pretendido, sean nociones resultantes de complejas interpretaciones llevadas a cabo por Wolf Amiser, Michel Gifater, Humberto Eco, Stanley Fish, Wolf y muchos otros. Si bien ninguno de todos estos interesantes tipos de lector haya sido nunca objeto de experiencias humanas, no comen, no fuman, no beben, no etc., y, sobre todo, no leen, se trata de conceptos tan sofisticados como irreales. No existen fuera de la forma metodológica que les confiere existencia ideal, por más que sus artífices traten de establecer entre ellos y el texto literario una relación de adecuación o correspondencia que siempre resultará falaz y metafísica, es decir, errada y embustera, ya que es materialmente imposible ejecutarla. La realidad de la que nos hablan estos célebres autores de la teoría literaria moderna nunca vuelve al texto. Nunca regresa a los materiales literarios. Es idealismo puro. Las interpretaciones de los considerados grandes artífices de las teorías de la recepción no son sino interpretaciones que dependen de la conciencia de un lector irreal. Incluso aunque ampliáramos sus aportaciones al campo de la sociología o de la historia, el resultado sería en el fondo psicología social o histórica, pues no nos darían cuenta sino de cómo afecta a una interpretación psicológica e individual un problema social o histórico. Son los fantasmas del lector. Son los fantasmas del lector.